Alebrijes, comida mexicana y más Hola, hoy te voy a enseñar a hacer estas deliciosas quesadillas de hongos, es una receta muy fácil Ingredientes Para los hongos utilizaremos 500 gramos de champiñones 1 trozo de cebolla, 1 rama de pasote, 2 ajos 300 gramos de harina de maíz nixtamalizado Aceite, puede ser en aerosol y sal Utilizaremos una prensa para tortillas, si te interesa hacer esta prensa te dejo el link en la descripción de este video para que la fabriques tu mismo Preparación Vacía la harina en un bowl para hacer la masa Agrega 3 tazas de agua, poco a poco y comienza a mezclar, debe quedar una masa suave Cuando esté lista, cubrela y deja reposar por 10 minutos para que absorba bien el agua Ahora quita la capa superficial de los champiñones, puedes hacerlo con la mano o ayudarte con un cuchillo Rebana los champiñones Rebana también el epazote Corta en trozos pequeños el ajo y la cebolla En un sartén añade un poco de aceite en aerosol y fríe el ajo a fuego medio por 30 minutos para que absorba bien el agua y la cebolla Añade la cebolla y fría hasta que se vuelva transparente Agrega los champiñones Agrega los champiñones Sazona con sal a tu gusto Tapa y deja cocinar a fuego medio por 5 minutos para después volver a mover Suscríbete Regálanos un like y activa la campanita Tapa y deja cocinar por 15 minutos más Listo Procedemos a hacer las tortillas Toma un pedazo de masa y forma una tira alargada Con la prensa forma la tortilla como se muestra En un comal o sartén precalentado a fuego medio coloca la tortilla Deja cocinar por 20 segundos y voltea Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y regálanos un like Deja que se cocine bien por ambas partes Cuando esté lista saca y coloca en un plato Antes de que enfríe dóblala y cúbrela para que no se seque y continúa con la demás masa Ahora llenaremos la tortilla para hacer la quesadilla Colócalas en el comal y si quieres puedes agregar un poco de aceite en aerosol Esto es opcional Calienta por ambas partes hasta que se tornan doradas Cuando estén listas colócalas en un plato Puedes agregar salsa si gustas Listo, ya puedes disfrutar estas deliciosas quesadillas de hongos No olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y regalarnos un like No olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y regalarnos un like